Un equipo que participó en las audiencias en Nueva York y entonces ellos van a determinar conjuntamente lo que es la línea de investigación y la manera como se van a llevar a cabo. Claro, esto lleva a un proceso, usted sabe, de índole de asistencia judicial para que Estados Unidos transmita esa información ya oficial y pueda ser utilizada. ¿Ya no utilizar esas pruebas? ¿Van a ser enfrentadas? ¿O ya hay avance de investigación? Hay avance, claro que sí, se están solicitando todos los mecanismos necesarios para que tengan la validez ante los juzgados de Honduras. Y como hablé, hay una evaluación de personal, poder determinar qué personal se necesita, con qué capacidades. ¿Se va a investigar a los anteriores fiscales por posible omisión o obstrucción a la justicia porque nunca se levantó algún requerimiento fiscal? Se está analizando, se está analizando toda la información para poder contestarle esa pregunta. Tengo que tener más elementos para determinar si se van a realizar investigaciones. Bien, ahí está lo dicho por el propio Fiscal General Adjunto. Vamos de inmediato a darle la bienvenida vía teléfono al ex Fiscal General de la República, don Edmundo Orellana. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Buenos días, Jackie. Un placer saludarla. El placer es nuestro. Le voy a hacer la pregunta, doctor, y la voy a hacer tácita, prácticamente para que usted me responda. ¿Se debe investigar a los exfiscales y deducir las responsabilidades de los actos de corrupción, de los actos y todos los actos que se vieron en los últimos años, sobre que no procedieron ni en contra de Juan Orlando Hernández, ni en contra de más personas? Bueno, esa es una pregunta que, por supuesto, todos debemos hacernos. Pero el Fiscal General no debe hacerse esa pregunta. El Fiscal General debe proceder a hacer la investigación. Por una sencilla razón, Jackie. ¿Por qué el pueblo hondureño exigió la MASI? ¿Por qué el pueblo hondureño exige hoy la SISI? Porque el Ministerio Público no procedió en su oportunidad contra aquellos que evidentemente estaban cometiendo actos de corrupción y que evidentemente estaban coludidos con los narcotraficantes. Claro que hay responsabilidad. El Fiscal General no debe decir que está analizando. El Fiscal General tiene la obligación de decir que sí, que va a proceder hacia la investigación. Realmente da la impresión de que el Fiscal General no tiene claridad de cuál es la posición en que está. Su titularidad le obliga a luchar contra la impunidad. Y si la impunidad no se persiguió en aquel momento durante casi 12 años, es responsabilidad de las actuales autoridades revertir esa actitud, esos comportamientos del Ministerio Público. No son halagadores esas expresiones del Fiscal General. Ojalá que rectifique, porque de lo contrario estaríamos ante un gatopardismo en el Ministerio Público, lo que significaría un desastre en los proyectos de refundación del Estado de Derecho. Recordemos, doctor, el que ha dado las declaraciones ha sido el Fiscal General Adjunto. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es el mensaje que usted le da a esta hora de la mañana al Fiscal General Adjunto tras haber escuchado su declaración? Bueno, yo creo que entonces si es el Fiscal General Adjunto va a tener que dar declaraciones, porque esa es una función de él. La función del Fiscal General Adjunto, según la ley orgánica del Ministerio Público, es dedicarse a las cuestiones administrativas. Eso significa que cuando le dan una pregunta de ese tipo, él debe derivarlo hacia el Fiscal General, porque ahí está comprometiendo al Fiscal General. Yo pensé que eran expresiones del Fiscal General. Así es que ahí lo compromete y no está bien, no está bien eso. Así es que yo rectifico. Si el Fiscal General Adjunto es el que ha dado las declaraciones, él debe abstenerse de darlas, porque no es su competencia. Debe derivarlas hacia el Fiscal General, o al menos consultar al Fiscal General antes de dar una respuesta, porque esa respuesta que dio no fue nada esperanzadora. Realmente, a mí me preocupó. ¿Y a su criterio, se debería desde ya comenzar a investigar tanto a exfiscal general como exfiscales generales adjuntos que no procedieron con el tema del expresidente Juan Orlando Hernández? En general, Jackie, el tema es que no procedieron contra nadie. Se abstuvieron o reprimieron las funciones. Recuerde usted la queja que continuamente manifestaba Javier Santos de que lo estaban reprimiendo. Incluso cuando se va a la Masi de aquí de Honduras, que le expulsan y convierten a UFERCO, la UFESIC, lo primero que hizo las autoridades del Ministerio Público fue reducirle el sueldo drásticamente a los fiscales, quitarles presupuestos, dejarlos prácticamente en una pobreza infinita de recursos, y les impidió trabajar adecuadamente. Todo eso, claro que sí, da lugar a responsabilidad, porque implica que las autoridades máximas del Ministerio Público estuvieron comprometidas en eso. ¿Cree que fueron tibias las declaraciones del fiscal general adjunto? ¿Perdón? ¿Cree que fueron tibias las declaraciones del fiscal general adjunto? No, me parece que fueron impertinentes. No debió haber dado declaraciones en ese sentido, porque no es su función. Y en segundo lugar, porque comprometió al fiscal general. El fiscal general seguramente que sí está comprometido y que sabe qué es su función, entiendo. Él lo hubiera dicho de otra manera. Lo hubiera dicho, sí, sí lo va a poder investigar. Porque es que es evidente, Jack, imagínese usted, si la Masi vino con toda la fanfarria que hubo y fue expulsada justamente porque estaba haciendo su trabajo con el SIC, y si el pueblo exige la SIC, es porque el Ministerio Público no ha funcionado. Esa es la pura verdad. Entonces, si no ha funcionado el Ministerio Público, ¿a quién se debe? ¿A los fiscales de abajo? No, los fiscales de abajo operan según les permite el fiscal general en todas las responsabilidades de los titulares del Ministerio Público. Y entonces debe hacerse una investigación a fondo para determinar la responsabilidad. Por supuesto que sí. Esas declaraciones de decir que estamos considerando lo que lo vamos a evaluar, eso es una falta de seriedad. Bien, muchas gracias, doctor. A la orden, mucho gusto. Gracias al doctor Edmundo Orellana, exfiscal general de la República, reaccionando a esta hora de la mañana.